Hola amigos de Energías Renovables, hoy estamos en un campo haciendo una actualización de sistema energético en el cual la gente que vive acá en la estancia tiene su corriente para alimentar su heladera, televisor, internet así que vamos a mostrar la actualización que hicimos, en principio les voy a mostrar lo que había y lo que tenemos para montar estos son los equipos que sacamos de hace años, estaban funcionando con este grupo ya quitamos todo, no se si alcanzan a ver, acá tenemos todo el conjunto de baterías y todo que funcionaba a través de cargando las baterías, un grupo electrógeno, está por acá, más un generador y este que tenemos acá es el nuevo sistema que acabamos de instalar la gente de Energía Solar La Plata y acá tenemos el equipo de 5 kilos con todas sus protecciones su caja de seguridad y bueno, ahora le vamos a dar la iniciación y la bienvenida al nuevo sistema de Energía Solar La Plata Chau, espero que les haya gustado